¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche! ¡Hola! ¡Parche! Abrazos enormes, se les quiere de gratis y aquí estamos con las informaciones de última hora, de último minuto, de último instante del mercado de pases del fútbol colombiano. Presentado naturalmente por OneFootball, una app solamente para futboleros. Descárguela, es totalmente gratis y encuentra todas las noticias al día, al instante, minuto a minuto, de todos los movimientos del mercado de pases del fútbol de nuestro país, del Bucaramanga, del Millonarios, de la América del Junior, del Nacional, de todos, en OneFootball. OneFootball totalmente gratis, ocupa muy poco espacio en disco y ahora vemos también la Bundesliga y vienen mejores cosas, vienen mejores cosas. OneFootball, una app solamente para futboleros. ¡Bomba del calchomercato! ¡Añaña y téngase! ¡Téngase! ¡Añaña y! Bueno, en el programa del mediodía, en el programa del mediodía, ya les había anunciado algo, ya les había tocado el tema. Lo vamos a corroborar. Bueno, pueden ver el video del mediodía, pero tranquilos, aquí les saco el pedacito donde hoy al mediodía, les dije, les dije que me habían comentado de buena fuente, de fuente siempre confiable, que lo de Borja para Junior no estaba totalmente cerrado. Que esperara, que aguardara. Esto fue lo que les dije sobre el mediodía. Atención, atención, Uribe o Borja. Ojo, ayer yo dije cuando estábamos entregando la primicia, el anticipo, la bomba de Fernando Uribe, que estaba todo cancelado con Miguel Ángel Borja. Me llamaron y me dijeron, no lo descarte, ojo, no lo descarte, que Palmeiras en el mes de enero podría soltar la mano y prestárselo de nuevo a Junior de Barranquilla. Entonces, le creo a la fuente y no lo voy a descartar, por eso pongo ahí en la nómina para el año 2021 a Borja. Aunque, y razón tenía la fuente, razón tenía la fuente, porque le agrego a esa información que se ultiman, atención, hinchas del Junior de Barranquilla e hinchas del fútbol colombiano. Bomba del calcio mercado, primero aquí en el canal de Jorge Bermúdez. Se ultiman los detalles para la continuidad de Miguel Borja en Junior de Barranquilla. La idea del agente de Junior es entregar la noticia oficial mañana 24 de diciembre como un regalito de Navidad para la hinchada del equipo Tiburón, según lo que me han contado. Sí, se ultiman los detalles, ya se están ultimando los detalles para la continuidad de Borja, de Miguel Borja, en Junior de Barranquilla. ¿Qué pasó? Borja habló con la agente del Palmeiras, estaba dispuesto a regresar, pero la agente del Palmeiras le bajó el pulgar, le dio un dislike a su regreso, le dijo, no señor, por aquí no hay cabida para usted, palabras más, palabras menos. Borja lo entendió claramente y dijo, ah bueno, pues yo siendo jugador de ustedes, teniendo contrato con ustedes, ampliando el contrato con ustedes, si no me van a utilizar, pues vuélvame a prestar a Junior de Barranquilla. Yo allá estoy bien, hago goles, la gente me quiere, ya estoy adaptado del equipo, allá no me voy a desvalorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la agente del Palmeiras dijo, pues la verdad es que como no hay ofertas por usted, como nadie va a pagar lo que nosotros pedimos por ahora por usted, y como usted, Miguel Borja, pues no está dentro de los planes de Palmeiras, ni para ahora, ni para febrero, ni para marzo, cuando se abre la ventana en el fútbol brasileño, porque es cuando termina el Brazilian Round, pues sí, para no desvalorizarlo, porque ha venido creciendo y necesitamos que usted esté con una buena performance para venderlo, para recuperar la plata que invertimos, o parte de la plata que invertimos, pues sí, está bien, está bien. Aceptamos la posibilidad de que usted regrese a Junior de Barranquilla. La idea es que Borja juegue seis meses más en el conjunto tiburón, seis meses más, hasta junio del año 2021, seis meses más. Eso sí, Palmeiras pone la condición que si en enero, en febrero, en marzo quizá, aparece una oferta bastante complicada, es bastante difícil que aparezca, la verdad, de pronto del fútbol mexicano, de pronto quizá, pero de Europa va a ser muy difícil. Pero si aparece una oferta en enero, en febrero, marzo, que naturalmente logre satisfacer los deseos económicos de Palmeiras y también de Miguel Borja, pues el jugador se va de Junior de Barranquilla, al no ser que Junior equipare esa oferta. Palabras más palabras menos. En febrero aparece el América de México y quiere comprar a Miguel Ángel Borja y dice, oiga, yo voy a poner ocho millones de dólares para llevármelo. Bueno, la gente de Palmeiras le dice a la gente del Junior, ustedes están en capacidad de igualar esa cifra para que se quede. Si Junior dice no, pues entonces al jugador lo venden inmediatamente a la América de México. Es el ejemplo que les estoy poniendo para que lo entiendan. Así están dadas las condiciones. La gente del Palmeiras me han contado, va a decir que sí, porque no quiere que el jugador se desvalorice, siendo banquillo, ni siquiera estando en las convocatorias de Palmeiras. Palmeiras dice en Junior de Barranquilla, este tipo ha encontrado feeling, ha encontrado juego, ha encontrado goles. Ahí se va a valorizar. Juega Copa Libertadores, torneo internacional. Entonces, pues en vez de traerlo aquí a Palmeiras para que esté en el banquillo o esté relegado, pues más bien préstemoselo a Junior de Barranquilla seis meses más. Así está la cosa, se ultiman los detalles y les digo, les repito, la idea de Junior es oficialmente anunciarlo el 24 de diciembre. A Borja como, no refuerzo, sino la continuidad de Borja en el conjunto barranquillero. Una tremenda noticia, tremenda noticia. Al no ser, ojo, porque eso también me lo dijeron y lo tengo acá anotado, al no ser que en las últimas horas aparezca alguien de Europa, va a ser muy difícil, me dijeron también, o aparezca alguien de México o de Estados Unidos y ponga, qué sé yo, cinco o seis palos de los verdes sobre la mesa de Palmeiras y ahí sí, colorín colorado, la película se habrá acabado. Pero por ahora, nada de eso. Lo más cercano es esto. Se están ultimando detalles para esto. Igual en cualquier momento si aparece alguno, pues se va. Pero la idea es esa, que Palmeiras vuelva a prestar o represte, si se vale el término, a Miguel Ángel Borja, a Junior de Barranquilla, tremendo regalito de Navidad para los hinchas del conjunto barranquillero y atentos al canal de Jorge Bermúdez que les seguiremos informando. Un abrazo, opinen, los leo ahí en la caja de comentarios. Dejen su like si les ha gustado, si no, un din like. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos y chao, chao, parche, sí, chao, chao, sí, chao, 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 parche.